Clase. Entonces, el día de hoy nos vamos a reunir para volver a analizar algunos tipos de desgaste. Y nosotros ya analizamos el desgaste que era el abrasivo, que finalmente era una partícula de alta dureza, véalo así, una partícula de alta dureza, que se iba a ver enfrentado a una superficie. Y al verse enfrentada esta partícula de alta dureza a una superficie, esta partícula iba a penetrar aquella superficie y va a generar entonces un surco. Esta proyección que viene por el fluido, recuerde que aquí hay un fluido que lleva aceite, refrigerante, pero se encuentra una partícula dura y esta partícula va a encontrar una superficie en donde va a impactar y va a generar estos surcos. Posiblemente va a impactar, esa partícula puede quedar suelta nuevamente porque puede soltarse después de hacer ese surco o puede quedar ahí, incrustada. Ahora, vamos a ver otro tipo, otro mecanismo de desgaste que es el adhesivo. El adhesivo, piénselo de alguna manera como un velcro que usted junta dos superficies y para separar la cuesta, como que se hubiesen soldados. Y es más, el desgaste adhesivo se da solamente en materiales que tienen afinidad. Si estos materiales son iguales o parecidos, va a haber una afinidad, pero esta afinidad la asociamos a la afinidad que tienen las superficies a poder generar una soldadura. Cuando los materiales tienen afinidad, pueden soldarse. Los materiales que no tienen afinidad no se pueden soldar. No voy a poder soldar una pieza de cobre con una pieza de acero. Voy a hacer todos los intentos, pero no va a ser completamente imposible soldarlos. Tiene que haber una afinidad. Entonces, esto pasa con algunas superficies que tienen afinidad. Pueden ser parecidas. Un 10-20 con un 10-40 tienen afinidad. Hay escalas de eso. Uno puede realizar, por ejemplo, pongan una tabla de soldabilidad. Y te va a decir de inmediato cuáles son los materiales que mejor afinidad tienen para la soldadura. ¿Y por qué hablo tanto de la soldadura? Porque en los procesos de desgaste adhesivo, se va a generar una transferencia de moléculas entre una superficie. Vamos a llamar esta la superficie A. La superficie A. Deje de pasar a su compañera. Ahí. Entre la superficie A y la superficie B. Estas dos superficies tienen un movimiento relativo a una de ellas. Vamos a decir que la superficie B se mueve hacia la derecha y la superficie A hacia la izquierda. Puede ser que la superficie B esté quieta, detenida, en reposo, y la A es la que se mueve. Ahí vamos a hablar igual de un movimiento relativo. ¿Ok? Ahí está la B. Entonces, al generar este movimiento, va a llegar en un instante que esa parte y esta parte de la superficie B con la superficie A van a entrar en contacto. Si no he generado una buena lubricación, porque uno de los elementos para controlar y proteger este proceso de desgaste es la lubricación. Yo voy a generar una película de lubricación para separar estas dos piezas, pero no siempre me resulta. Muchas veces tengo que generar presión de lubricación, que lo voy a explicar en un ratito más. Pero imaginémonos que no hay una buena lubricación y no se genera en estas películas. Esa superficie que estoy indicando aquí, esta superficie que estoy indicando aquí, van a entrar en contacto. Como la lubricación no es eficiente, ese aceite que está aquí o grasa que está acá, ya lleva mucho tiempo en ese sector. No hemos tenido la capacidad de enfriar ese aceite. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de enfriar el aceite, le aseguro que esta micro soldadura que se va a dar entre estas dos superficies no se generaría. ¿Por qué hablo entonces de una micro soldadura? Porque cuando fue una de las primeras clases que yo les comentaba de que si usted se encuentra con frío, usted qué va a hacer? Y usted va a frotar sus manos. Esa frotación genera entonces de inmediato un aumento de temperatura en sus manos. Ahora piense que pasa esto con dos metales. Empieza a aumentar su temperatura. Empieza a aumentar su temperatura. Y por ejemplo, si yo quisiera soldar dos piezas. Dos piezas. Ahí. Probablemente para todos el proceso de soldadura más común es el proceso de soldadura largo manual. Eso se le llama un proceso de soldadura con aporte de material. Pero ojo, la soldadura no es solamente con aporte de material. La soldadura es con o sin aporte de material. Bueno, ¿cómo es eso profesor? Si siempre se le tiene que agregar algo más para que se junten estas dos piezas. Es decir, no. Hay un procedimiento de soldadura. Un tipo de soldadura que se llama el TIG. Probablemente ustedes lo han escuchado. Entre el TIG y el MIG, demás que han escuchado estos procesos de soldadura, muy utilizado por la industria minera. Muy utilizado porque constantemente tienen que estar haciendo reparaciones mecánicas asociadas a la lubricación. O sea, disculpa, la soldadura. O sea, el TIG es un electrodo que justamente es un electrodo que es de tucteno. De ahí viene su nombre. De ahí viene la primera T. Tucteno. Es un aparatito así, más o menos. De tucteno. Y es su electrodo. Interiormente hay un flujo de gas. Hay un flujo de gas que va a salir por esta tobera, ese flujo de gas. Y va a generar una nube, una nube protectora. Esa nube va a blindar, va a blindar el área donde usted va a soldar. Porque el aire es muy dañino para una soldadura. Para un cordón de soldadura. Antiguamente los primeros procesos de soldadura no había en estos sistemas. Y generaban soldaduras muy quebradizas. Porque se incorporaba en este proceso soldadura. El gas que está en el ambiente, el oxígeno, el hidrógeno. El hidrógeno no, porque el hidrógeno es inerte. No hacía daño. Pero el hidrógeno, la partícula salina del ambiente. Sobre todo si estamos en la costa, el cloro. Luego que dan serios daños a los procesos. Entonces, se generan estas nubes que blindan este sistema. Entonces, este gas inerte. Profesor, de ahí viene la segunda parte del nombre. Entonces, correcto. Entonces, este es tucteno iner gas. Entonces, la soldadura por tucteno tiene esa incorporación de gas inerte. Y ahí aparece el MIG también, que es metal, iner gas. El MIG. Metal, iner gas. Pero también ustedes pueden escuchar por ahí el MAR, que es metal active gas. Ahí se utiliza un gas activo. Va a depender de los procesos que quiero. Este activo le genera más elementos al cordón de soldadura. Más propiedades. Pero en este caso es MIG. Y el MIG, muchachos, uno se va a acercar a esta pieza y se va a generar un arco eléctrico. Un arco eléctrico que va a generar altas temperaturas de 4.000, 5.000 grados Celsius. Que va a hacer que todo esto, vamos a usar otro color, a ver. Excelente. Todo esto se empieza a fundir por esa alta temperatura. Algunos, en algunos procesos TIC, se le incorpora otro material. Por ejemplo, usan mucho las varillas de plata o de aluminio. Pero también podría hacerlo sin incorporación de este metal de aporte. Entonces, si estás dando cuenta, no estoy utilizando para soldar nada más que estas dos piezas. Estas dos piezas las voy a fundir, y después voy a esperar que se solidifiquen. Y cuando se van a solidificar, como son, como tienen afinidad, ellos se van a poder unir. Pero si no tuviesen afinidad, esos dos líquidos no se juntarían como mezclar agua con aceite. Pero existe la afinidad. Por ende, va a existir esta soldadura. Después, avanzo con ese cordón, y por allá se va a generar una especie como de coria. Sobre la soldadura, que va a proteger, por mientras la soldadura de los ataques agresivos del ambiente. Y, obviamente, después voy a tener una soldadura espectacular. La TIC es para trabajos de mucha calidad. Por ejemplo, las bicicletas. No, las bicicletas. Usted ve esa soldadura. Están asociados al trabajo que se hace contigo. Ahora, profesor, ¿y qué tiene que ver esto? Tiene que ver porque para generar una soldadura, ¿yo qué necesité? Profesor, gas, no, era para proteger nomás. Profesor, necesitaba el electrodo, ¿no? El electrodo era solamente una herramienta más para generar lo que yo estaba buscando, que era lo que ocurría acá. Este calor, esta alta temperatura, ¿ya? Entonces, yo sí tengo la capacidad de generar este calor, ¿ya? ¿Y quién lo puede generar? La fricción. Si nosotros tenemos dos metales y estoy de esta manera, se van a calentar de tal forma que va a empezar a aumentar su temperatura y esa temperatura va a estar localizada en algunos puntos, ¿ya? Lo que podría conllevar... Ah, ya. Mire, don Alejandro me pregunta, profe, ¿y cómo funcionan esas máquinas de soldar comunes que algunos tienen? ¿Y cuál es la función de la varilla que usan? En una... Como en ocho sesiones más, vamos a hablar de soldadura, pero no lo voy a dejar con la duda, obviamente. ¿Eh? No me gusta dejarlo con esa duda, si va a ser una pregunta. ¿Ya? Las varillas que me habla su compañero, ¿ya? Son... Son electrodos. Eso le llamamos electrodos. Y los electrodos, en esta forma, ahí... Y aquí al final, son más... Si lo ha visto, son más delgaditos. Y ahí, usted ve esto, que es el revestimiento, y lo que está acá es el electrodo. Ese metal que usted ve, es el electrodo. Lo otro es solamente un revestimiento. Entonces, aquí se va a tomar con unas pinzas, el soldador toma las pinzas, pone una especie como de pinzas, como de alicate, en el metal, para hacer todo el circuito eléctrico. Lo que voy a generar ahí es un cortocircuito, para que el cortocircuito me genere este arco eléctrico, que es el que genera la temperatura. Entonces, yo dejo todo conectado. Se han dado cuenta que llegan los soldadores, y ahí toman con estas pinzas para el electrodo. Las otras son las pinzas de agarre del metal. ¿Y qué hacen? Toman el electrodo, y le empiezan a pegar al metal, y saltan las primeras chispitas. Él, ¿qué hace ahí? Él va rompiendo esta parte, un poquito acá, para que se vea el electrodo. Y, una vez que se ve el electrodo, ese es el que genera la electricidad para hacer nuevamente el arco eléctrico. Aquí. Ahora, este tipo de soldadura se llama una soldadura con aporte de material. Porque aquí estamos aportando material. ¿Y cuál es el aporte? El electrodo que está al interior. Se recuerda que el tusteno no generaba aporte, porque el tusteno va a seguir estando ahí el tusteno. El tusteno no se desgasta. Tiene una alta resistencia a la temperatura del tusteno. Por ende, no le va a hacer nada ese arco eléctrico. En cambio, a este electrodo, sí. Este electrodo lo va a consumir. Entonces, se va a empezar a fundir ese electrodo. Se lo va a transformar en un líquido. Pero, profe, ¿y el revestimiento para qué era entonces? Ese revestimiento tiene algunas propiedades que cuando se genera una alta temperatura, ese también se va a gasificar. Y me genera una nube protectora. Ese revestimiento me genera una nube protectora porque se da cuenta que aquí yo no le inyecto ningún gas a este proceso. Eso es solamente la varilla. Entonces, ese revestimiento se transforma rápidamente en líquido y posteriormente en gas. Ese gas me genera una nube protectora. Pero, además, incorpora propiedades metalúrgicas y mecánicas a la soldadura, que hace que esta soldadura, después yo la revise, y esa soldadura va a ser mejor que el material base. Porque se genera mucho trabajo ahí de tecnológico que entrega también este mismo revestimiento. Esa es la función de esa máquina que usted me comenta, don Alejandro, que es la que normalmente se ve más común cuando están viendo que están haciendo una reja, unas protecciones de una casa. De nada, don Alejandro, un gusto en explicarlo. Después nos vamos a detenerse en esto, ya. Porque cada varilla tiene propiedades distintas, están por código, ¿no? Hay una tecnología, un trabajo tecnológico que se han hecho con este revestimiento espectacular. Ya, pero, para continuar con lo que nos juntamos, obviamente, este tip que les comentaba anteriormente generó una soldadura. Y para generar soldadura, necesito calor. Entonces, como mi sistema no ha generado una buena película de lubricación acá, va a generar un aumento de temperatura. Y cuando se junte este elemento a estas dos piezas, la pieza A con la pieza B, una parte de su superficie, una con otra, va a pasar esta. Aquí tengo mi superficie A y mi superficie B. Se van a juntar estas dos y aquí va a haber entonces una micro soldadura. Aquí se genera entonces su micro soldadura. Ahí. Y como les dije, muchas veces la soldadura queda más resistente que el propio metal base. Entonces, y esto también pasa acá, y que va a generar que se fracture acá abajo. Entonces aquí vas a tener un desprendimiento de este material. Puede ser de este material o de este material. Ese pedacito que tomamos acá ya se fue aquí. Se va con la otra superficie. Y posteriormente este elemento, esta pieza A, se va a encontrar con otro elemento más adelante, con otra punta de la superficie B y pudiendo cortarse acá. Cuando se corta ahí, ¿qué voy a tener? Profesor, usted va a tener una pieza que se cortó que va a estar dando vuelta en su sistema. Correcto. Y esa vuelta, y esa partícula de alta dureza que va a estar dando vuelta en su fluido, ¿adivine qué va a ser? Va a ser una partícula de alta dureza que va a provocar aguas abajo un desgaste un desgaste abrasivo. Aquí generamos un desgaste adhesivo y esa partícula más allá se va a transformar en un desgaste abrasivo. por ende, tengo que generar sistemas para tratar de recuperar esta en los filtros, pero también tengo que generar sistemas para generar estas películas de lubricación que tienen que estar acá para separar ambas superficies. Y ahí les voy a dar un ejemplo que se utilizan en estos equipos de alto tonelaje que ustedes van a manejar y van a trabajar. Imagínense, tiene un eje de un motor. Este eje del motor hacia allá está todo el motor. Pero fíjense que voy a hacer un corte transversal solamente para señalar aquí ese eje. Este eje descansa en un cojinete. ¿Qué es un cojinete? Probablemente al dibujárselo le dice ah, ya sé lo que es el cojinete perfecto. Lo he visto en algunas partes. Es un elemento que va a estar soportando a su eje. Aquí va a haber un pernito aquí va a haber otro pernito y este está sujeto a un soporte a una base y interiormente tienen unos bujes que justamente ayer uno de los grupos hablaba del buje más de alguna ocasión habló del buje también tienen una entrada de como un pitutito que se llama la chupacera en donde yo aquí vengo con la grasera que es una herramienta que aprieto como fuese un silencio gracias gracias por avisar puedo tener una aceitera que al apretar va a salir aceite o una grasera que es más grande más larga y al apretar aparece grasa en la punta sale grasa por la punta entonces yo me conecto aquí en este punto y genero la inyección de grasa que tengo que cambiarla constantemente va a estar en un manual cambia grasa tantos días cada tanta hora etc entonces vamos a estar inyectando aquí este sector de aceite o grasa cuando partes tu sistema ya está lo vamos a sacar de la inercia este por el peso empieza a descansar el eje en su cojinete no se parte a mucha velocidad y se va a generar un desgaste muy acelerado de este eje o del cojinete dependiendo a quien sea más menos menos duro y por lo mismo hay algunos elementos que hay que cuidarlo pero con mucho mucho hay que tenerle mucho mucho cuidado porque son caros porque son elementos vitales y por lo mismo se conecta una manguerita y se conecta a un sistema a un sistema de lubricación que viene desde una bomba cuando usted vea un plano hidráulico cuando vea usted un plano hidráulico y aparezca esto esto de inmediato usted va a decir ah profesor es una bomba una bomba caso contrario si hubiese sido para adentro para adentro es una un motor hidráulico pero cuando esto está así ese triangulito está así es una bomba y si tiene solamente un triangulito es que es con un sentido los motores normalmente aparecen dos hacia adentro los triangulitos que significa que son bidireccionales en este caso no una dirección y una bomba y ahí su plano va a decir que llega a un punto X pero en la realidad en este caso esa manguera o cañería va a llegar ahí entonces el operador cuando dé la partida a su equipo van a aparecer las baterías que están acumulando la energía ahí y van a entregar la energía correspondiente para hacer partir hacer el inicio del motor de partida pero antes de eso va a prender una bombita que se llaman las bombitas de pre-lubricación o pre-lu y van a generar este ingreso de presión al sistema y qué pasaría si nosotros inyectamos presión al sistema en total como los los trenes japoneses trenes japoneses que se elevan solamente que los trenes japoneses se elevan por el magnetismo aquí va a tardar porque la presión al interior van a ser alta y Pascal decía que en un circuito cerrado la presión va a ser igual en cualquier punto donde usted lo mida entonces esto va a hacer que su cilindro que estaba sentado va a levantarse y se va a estar prácticamente trabajando en el aire por decirlo de alguna manera para que cuando demos el inicio ya tenga una lubricación hidrodinámica completa y no entren en contacto como lo que pasaba acá no se genere esta micro soldadura porque ya no va a haber alta temperatura pero ojo si yo estoy girando constantemente ¿qué le puede pasar al aceite? el aceite igual se está oponiendo a ese movimiento y esa posición va a terminar generando un aumento de la temperatura del aceite que se aumenta el aceite se pueden empezar a generar estas micro soldaduras porque va a calentar tanto el aceite como las piezas entonces nosotros tenemos que resguardar eso y para no generar este aumento de temperatura ¿qué podemos hacer? enfriar el aceite ¿cómo podemos enfriar el aceite? con radiadores para enfriar no solamente el líquido refrigerante que estaba al interior del motor que vimos la semana pasada se recuerda que al interior decía mira estas cavidades para el líquido refrigerante que se encarga de enfriar el motor aquí también vamos a tener radiadores de aceite en su equipo minero va a tener una una cantidad enorme de radiadores con el fin de enfriar este equipo de enfriar este aceite entonces es una forma de de protección tal como indica acá existen buenas y malas combinaciones de metales y también buenos y malos lubricantes en una aplicación dada ojo ojo que cuando usted compre un aceite a usted le van a dar siempre la viscosidad la viscosidad del aceite a 40 grados celsius y a 100 grados celsius y a 100 grados celsius pero usted puede ser profesor que mi equipo no trabaja ni a 40 ni a 100 sino que trabaja a 80 grados celsius ¿cómo puede obtener la viscosidad de mi aceite a esa temperatura? bueno como usted tiene 40 grados celsius y le van a dar la viscosidad por ejemplo 18 ssu y aquí no vamos a darle un poquito más 78 78 y aquí va a ser 8 ssu ¿no? ¿a qué temperatura a qué temperatura su aceite es más viscoso? acá es más viscoso a 40 grados celsius y menos viscoso a 100 grados celsius y eso piénselo si es que tiene un una una grasa no sé manteca manteca está cocinando lo saca del refri el refriero está a 2 grados a 2 grados celsius usted deja la manteca en en la en la ollita en la paila y o miel o miel si usted quiere escurrir ese esa aceite esa manteca o esa miel a 40 grados celsius se va a mover lentamente pero si lo hace a 100 grados celsius se va a mover rápidamente y ahí se puede recordar el primer sistema para medir la viscosidad que lo hizo SABOR SABOR que fue el que creó el instrumento para medir la viscosidad y ahí viene esta unidad SSU que son segundos SABOR universales que se hace se deja se tiene que llenar una un frasquito de 60 mililitros se deja en una especie como de tina una un tubo ese tubo está en contacto con el agua que está alrededor de la tina dejo el agua en la tina a 40 grados celsius para que la temperatura del aceite que tengo en este tubito también tome esa temperatura y abajo tiene una tapita entonces estoy con un cronómetro dejo todo mi sistema a 40 grados celsius saco el tapón y aprieto inmediatamente el cronómetro ya a 40 grados celsius bajó y se llenó los 60 mililitros detengo mi cronómetro y miro y son 78 segundos posteriormente el mismo aceite pero ahora con 100 grados celsius 100 grados celsius nuevamente el agua llegó a 100 grados celsius el aceite también saco el tapón y el cronómetro parte del cronómetro se llenó mucho más rápido ahora mi frasquito de 60 mililitros detengo y son exactamente 8 segundos entonces ahí yo pude encontrar la viscosidad así se y después hacen las conversiones a stops anti-stops hay otras unidades pero esa fue la original de viscosidad si yo quiero encontrar el de 80 que pasa a los 80 grados celsius tengo que interpolar digo mira a los 40 grados celsius tengo tantos segundos a los 100 grados celsius tengo 8 segundos que va a pasar a los 80 grados celsius tantos segundos lo puedo interpolar cosa que ustedes hicieron en termos más de alguna oportunidad debieron haber interpolado y es lo mismo entonces la situación es ideal la situación ideal es que el lubricante logre una completa separación entre las partes ya como le indiqué inyectando presión puedo tener esta separación desafortunadamente esto no siempre ocurre existirán problemas con el desgaste adhesivo la prevención del desgaste adhesivo tal como lo comenté aquí usted lo puede leer es que mantengamos el lubricante relativamente frío y eso lo logramos mediante los radiadores tengo radiador haciendo pasar el aceite y por ahí le genero un flujo de aire para ir quitándole el calor y de esta manera va bajando la temperatura y al bajar la temperatura cuando lo lleve al mismo punto donde voy a lubricar va a ir con menor temperatura por ende va a ir sacando de alguna manera ese calor ahora de la fricción de las piezas y lo va a volver a llevar a los radiadores y ese circuito es un circuito realmente que va a aumentar el rendimiento de su equipo un circuito cerrado en donde voy sacando el calor de las piezas y mediante el aceite el aceite aumenta su temperatura y después le saco le quito el calor al aceite para disminuir su temperatura y nuevamente entrar al proceso acá otro ejemplo para que lo revisen ahí están las microsoldaduras donde se puede fracturar por cesallamiento aquí entonces se va a generar una soldadura en este punto y se va a cortar acá pasa normalmente aquí se puede apreciar dos piezas moviéndose relativamente una con otra y el desgaste y ahora en un equipo por ejemplo en este equipo que nos comentaban ayer sus compañeros este sistema es el sistema de dirección de un equipo de alto tonelaje sistema de dirección aquí están los cilindros que van a ser los que se van a expandir o contraer dependiendo que me diga acá el operador este sistema de direcciones cien por ciento hidráulica no es como el del automóvil que el automóvil es asistida hidráulicamente este hidráulico acá tienen una bomba mire filtro mire estanque al interior de todo este sistema yo no quiero que se dañe porque hay mangueras hay cilindro hidráulico llevo la vida del operador acá que si este sistema llega a fallar podría quedar sin la posibilidad de operar el equipo y tendría la gobernabilidad del equipo por ende también tengo que estar revisando constantemente este aceite yo no voy a revisar solamente los aceites que sirven para lubricar sino que también aceite hidráulico que me sirven para pilotaje para mover elementos se da cuenta aquí se mantiene un aceite hidráulico que no es el mismo que voy a utilizar para lubricar pero también tiene que ser cuidadoso para la mantención de esto de la misma manera entonces aquí por ejemplo tiene sus dos cilindros de dirección en ambos lados son simétricos si yo extiendo este se contrae este si yo extiendo este se contrae y así al contraerse o al expandirse si se expande mueve esta orejita aquí está pivoteado entonces esta orejita se mueve para allá y con ello lleva el neumático entonces se va a girar hacia la izquierda si hago el trabajo diferente este se va a contraer ¿ya? este se va a extender y gracias a esta barra de dirección cuando este se extienda este también nos va a ayudar la barra de dirección para generar un trabajo simétrico y que no se trabajen de formas independientes ¿ya? porque si trabajan en forma independiente y tengo un problema se podrían ir una rueda para allá otra para allá y tendríamos ahí una fractura de inmediato de estos grandes equipos la cantidad de peso ¿eh? ¿qué más tenemos acá? tenemos el múltiple repartidor que va a ser el encargado de decir mira ya sentí el aviso del chofer el chofer operó a la izquierda va a mandar una señal a este elementito que está aquí que se llama el amplificador de flujo este amplificador de flujo va a mandar la señal y decir mira ahora hay que llevar todo el aceite hacia el cilindro derecho ¿ah? va a ir todo el aceite al cilindro derecho todo se viene para acá y se va a llegar a este punto y ahí se llena y va a hacer que este este vástago salga y en cambio acá también voy a alimentar este cilindro también voy a alimentar este cilindro pero no por acá ¿ah? sino que por el contrario lo voy a alimentar por aquí entonces va a ser que se entre el cilindro hidráulico ¿ah? caso contrario yo voy a alimentar a este punto no, disculpe voy a alimentar caso contrario a este punto va a hacer que el cilindro se expande y por acá voy a alimentarlo por acá y va a hacer que se contraiga ¿ah? son inversamente ¿ah? y eso usted lo puede ver en el mismo plano de funcionamiento de esto ¿ah? ¿qué más tenemos los acumuladores? no podemos quedar sin presión hidráulica en el sistema porque tendríamos un problema y no tendríamos cómo actuar ¿ah? no tendríamos porque recuerden que este sistema es de dirección y freno este mismo aceite hidráulico que estoy usando para la dirección lo utilizo para los frenos ¿ah? y ahí también ayer nos hablaron de bueno ayer antes de ayer sobre los frenos ¿ah? un análisis causa raíz de este equipo un amplificador de flujo que recibe la señal del operador y aumenta el flujo para llegar a abrir una u otra acá arriba va a ser una válvula de pilotaje más que nada es decir mira esta válvula de control que yo voy a mover me va a permitir abrir un una válvulita más que otra y ahí internamente este la el dimensionamiento de esta vanguera o cañería no es para nada igual a esta ¿ah? porque no están dentro del mismo circuito esta bomba que está acá va a alimentar a estos cilindros y acá tiene otro aceite hidráulico que solamente para pilotar válvulas para abrir o cerrar una válvula más que otra es como para abrir una llave y cerrar otra ahora quiero que se hagan diferente entonces cierro esta llave y abro esta quiero que las dos vayan rectas dejo las dos las llaves medianamente abiertas esa es la pega que tiene este elemento donde está el chofer abre abre o cierra una válvula más que otra para que lo vea desde ese de ese de ese mundo ¿ah? ahí tiene el múltiple de sangría que hace todo ese ese pilotaje hace el el movimiento de las mar el tanque hidráulico que ahí yo me voy a conectar por ejemplo para sacar muestras de aceite ¿ah? para llevar un un control de del desgaste que tenga esto en los contaminantes el estado del aceite ahí está su bomba de dirección y y todo todo sistema de hidráulico ole hidráulico en este caso porque se trabaja con aceite el sistema ole hidráulico ¿ah? no puede no tener un filtro ¿ah? un filtro que vamos a tener filtro de alta presión y filtros de baja presión una válvula de control como les comenté que el chofer la va a abrir o cerrar dependiendo la operatoria el operador el chofer no va a saber lo que está pasando abajo solamente que él abre ¿ya? y aquí los viejitos de mantenimiento van a tener que estar atentos a esto y el que diseñó esto obviamente entiende todo esto pero los mantenedores van a ver que ocurrió un desperfecto van a ver el plano si mira revisemos la bomba revisemos los cilindros aquí está la barra de dirección como les había comentado anteriormente que hace que los dos sean simétricos y que se muevan de forma simétrica y no de forma independiente que muchos accidentes ocurren porque más que romperse esta barra de dirección porque es una barra más o menos de una cuatro pulgadas BP cuatro o cinco pulgadas de diámetro se rompen acá los pasadores que son obviamente unos pernos que están ahí sujetos para que esta barra cuando se mueva lleve a una oreja o sea a un brazo también le dicen oreja esta por si acaso lleven un brazo a la izquierda o un brazo a la derecha para que trabajen de forma coordinada ahora muchachos ya que ahora vamos a pasar la parte de corrosión antes de eso que sería que la corrosión ya la vamos a ver dos semanas más primero viene un tema que es un agregado a esto se lo voy a mostrar de inmediato que es lo siguiente ahora esto es una ficha una ficha de de un análisis de aceite a una pala a una pala me pidieron que sacara ahí la empresa de donde era es del 2017 esta pala prácticamente cuando llegó se le empezaron a hacer los diferentes análisis y los análisis de aceite siempre tienen que indicar el equipo y a qué componente o a qué sistema le pertenece acá como les dije yo puedo hacer un análisis de aceite a los motores de tracción ya puedo hacer un análisis de aceite al aceite del sistema de de levante o de dirección y freno para ir viendo su estado entonces van a ir ahí los viejitos los lubricadores van a ir con una especie de de bomba manual una especie de bombín van a utilizar un frasquito como una taza más o menos donde la van a llenar a tres cuartos y después le van a poner un rótulo y el rótulo tiene que indicar la hora del equipo este equipo se empezaron a hacer este ensayo este el séptimo ensayo que se ha hecho esta máquina me indica la hora disculpe si la hora de trabajo que tenía el equipo esto se realizó a los mil setecientos sesenta y dos horas de uso de la máquina nueva prácticamente dos a tres meses de uso tres meses tres a cuatro meses de uso la hora que lleva el componente como es el mismo equipo como es el mismo componente y está nuevo el componente el motor dice no se ha cambiado pero ojo que pueden pasar unos siete años y la pala a lo mejor ya tiene ochenta mil kilómetros y el motor dicen se cambió a los cincuenta mil kilómetros por ende aquí en algún momento puedo tener que este va a aparecer ocho mil y aquí treinta mil ¿está bien o está mal? no está bien solamente que ya con eso me indica que ya tuvo un cambio de motor yo lo estoy invitando a que asistan a las charlas que estoy desarrollando los días jueves para que asistan les mandé una invitación el otro día hay un viejito el primer el primer charlista nos habló de los cambios de los módulos de potencia de estos camiones del totoneaje fue un video que subí ahí en el facebook de la primera de la primera charla que tuvimos y ahí se cambia todo el módulo de potencia radiador motor alternador para que que participen en esos en esas charlas en ese ciclo de charlas que estoy desarrollando mañana viene Juan Castillo que hace hace la mantención a los sistemas a los sistemas de chancado y molienda húmeda y húmeda y seca también parece y y después viene un encargado de una planta de de flotación por si quieren participar entonces como les digo los equipos hay que declarar ahí que estamos revisando y además me dicen mira el aceite también tiene mil setecientas sesenta y dos es válido anotarlo sí porque así llevo el control porque a los diez mil kilómetros yo sí o sí tengo que cambiar según según el fabricante del 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 aceite el proveedor del aceite me dice mira esto hay que cambiar a los cinco mil este aceite no puede darle más de de veinte mil cada uno te va a decir ¿ya? cada cuánto hay que cambiar ¿ya? aquí está la fecha de la muestra la fecha del análisis ¿ya? ahí está lo que vamos a hacer un tema de aceite ¿ya? ah y esto corresponde a un mantenimiento preventivo por eso es un MP MP200 o sea yo tengo un MP200 después a las quinienta horas de uso también tengo que hacer esta esta muestra después a las siete cincuenta también tengo que hacer una muestra a las mil a las mil dos cincuenta a las mil quinientos y a las mil siete cincuenta y ahora estoy con mil siete sesenta de dos me pasé por doce horitas de uso así que tampoco afecta tanto ¿ya? pero son múltiples aquí están las muestras anteriores ¿ya? que algunas se hicieron también aquí se hicieron a las no esta fue a las mil esto probablemente fue por algún mantenimiento correctivo ¿ya? esta que se hizo acá se hizo un mantenimiento correctivo y ya que estamos con el equipo detenido saquemos una muestra igual es válido ¿ya? esta se hizo como corresponde al MDP de dos cincuenta aquí se hizo el de cien mil quinientos ¿ya? y ahora los mil siete cincuenta mil siete cincuenta que correspondía esta esta inspección de aceite ¿ya? ¿ya? ¿y qué nos dicen? miren el ensayo que se hizo detectó estos elementos ¿ya? se detectan estos elementos no otros por lo menos esta empresa no te detecta otros ellos se comprometen en cromo cobre fierro lumín níquel está en plomo ¿ya? y cada uno de ellos si aumenta por ejemplo el cobre un día aparece acá ochenta al otro día o sea no al otro día a la otra a la otra prueba al otro ensayo aparece un noventa y uno y después aparece ciento once ¿ya? significa que el cobre está yendo mucho en aumento y ahí hay que revisar los cojinetes de forma urgente ¿ya? y los especialistas de estos muchachos son hijitos que ven esta este análisis y de inmediato dicen ya hay que cambiar esto ya hay que reparar esto ¿ya? son son especialistas en esto y aquí le le damos obviamente algunos límites críticos y precautorios ¿ya? los críticos obviamente que hay que cambiarlo con urgente y hay que hacer un análisis de urgencia ¿qué cambiar? pero bueno que yo voy llevando esto y no me va a aumentar un día a otro algo muy extremo si aumentó por ejemplo aquí en la séptima me aparece que el cromo aparece mil trescientos cuarenta ojo puedo ver que probablemente el viejito que tomó el ensayo lo hizo mal ¿ya? porque no puede ser un crecimiento es un crecimiento paulatino pero me va a servir para tomar decisiones eso es lo importante que esto me sirve para tomar decisiones de cambio de aceite ¿ya? de cambio muchas veces de algún componente a lo mejor aquí puedo decir ¿sabes qué? ya todos todos los ensayos aquí me está dando cien aquí ciento veintiuno aquí ciento cuarenta aquí doscientos aquí ochenta etcétera y esto ya pasó también la vez pasada entonces vale la pena hacer un cambio del motor eso no significa que usted va a tomar ese motor y lo va a botar sino que lo va a llevar a la empresa que le presta servicio de mantenimiento de motores y ahí le va a decir ¿sabes qué? necesito que aquí me haga un overhaul ¿ah? entonces van a hacer un overhaul a su equipo que un overhaul es un mantenimiento mayor en donde dejan su su componente como nuevo probablemente no han escuchado el overhaul ¿ah? ahí hasta creo que había una serie que se llama overhaul si mal no recuerdo también tenemos los contaminantes que son contaminantes tanto externos como internos el silicio es un contaminante externo y aquí estamos viendo que un límite precautorio es siete y un crítico cinco y aquí me dice ojo dos veces ya te hemos señalado que el aceite tiene un alto nivel de silicio que llama la atención para que se preocupe hay que ver la hermeticidad del sistema por donde está entrando este polvo que está llegando a tu aceite sodio potasio el sodio está asociado por ejemplo al sistema refrigerante cuando la empaquetadura del motor se recuerda esa empaquetadura que hablé la otra vez como al interior del motor usted tiene cavidades en donde pasa un líquido refrigerante puede entrar en contacto pasando por la empaquetadura y entrar al aceite por eso cuando yo saco esta muestra va a aparecer sodio por otro lado están acá los aditivos magnesio molibdeno boro calcio fósforo zinc el aceite muchachos tiene aditivo tiene aditivo contra herrumbre contra oxidación contra espumante para que no se generen espuma y burbuja ¿ya? tienen los aceites que ustedes van a ver en la minería todos tienen este aditivo un aditivo EP ¿ya? y eso significa un aditivo de extrema presión ¿ya? eso significa EP ¿ok? por otro lado por otro lado tenemos la viscosidad y ahí está la viscosidad que les dije una viscosidad a 40 grados celsius y otra a 100 grados celsius ¿ya? límite precautorio para la viscosidad de 40 son 87 ¿cuándo es crítico? cuando superamos el 130 miramos para allá están todos ¿ya? entre lo precautorio y lo crítico y es más aquí ocurrió algo extraño hay un cero ¿ya? ahí probablemente lo que les comentaba si viene una muestra mala prefieren decir no, esta no es válida la dejan con un cero o la dejan con con un indicador ¿ya? esto la dejaron en rojo ¿ya? porque no debería ser esto entonces ahí habría que analizar ¿qué pasó ahí? yo creo que en este paralelo está aquí está don don Claudio Reynoso está haciendo un trabajo de título ¿ya? asociado a la otra vez me había silenciado está haciendo un trabajo de título asociado a a ver el efecto de la estacionalidad asociado al clima ¿ya? de de del impacto que tiene la estacionalidad en la mantención por ejemplo ¿cómo afecta la el invierno algunos componentes ¿cómo afecta el verano algunos componentes? y aquí nos damos cuenta que profesor mire esto se fue realizado el 29 del 7 29 de julio ya estamos llegando a agosto casi el término podríamos decir del invierno y nos damos cuenta que el el silicio ha aumentado imaginen esto mismo en verano ¿ya? probablemente va a aumentar más entonces tenemos que tomar acciones correctivas asociado a esto ¿ya? la idea ahí de de don Claudio y su compañero es que ellos puedan ir recuperando toda esta base de datos de análisis predictivo de aceite y lo podamos desarrollar para tomar en su trabajo de título y decir mira este es el mercado problemática y nosotros deberíamos estar actuando de esta manera ¿no? eso da para un trabajo de título porque obviamente lo estamos desarrollando en un equipo minero y en lo que van a ver ustedes más de alguien le va a tocar estar analizando ¿ya? esto aceite por otra parte tenemos la parte física y química de su aceite esto desde aquí hacia acá ya hablamos más del aceite propiamente tal que del equipo ¿no? entonces aquí me dice que tenemos la cantidad de agua que tiene el aceite bastante poco tiene bastante poco porque todos son cero ¿no? todos son cero ¿no? el TPN que tiene que ver con la alcalinidad si es básico el hollín ¿no? también hay límites para el hollín la oxidación el hollín porque recuerden que esto es de un motor en el motor se genera combustión y por ende esa combustión va generando yin y ese yin va cayendo en el aceite ¿no? entra en contacto y por ende si hay mucho yin en el aceite claramente lo va a degradar la oxidación el aceite también se oxida ¿no? si nosotros abrimos un aceite lo dejamos ahí por mucho tiempo ¿no? después lo vamos a utilizar y ya habrá oxidado y ya no nos sirve ese ya no nos sirve ¿no? pero este aceite está nuevo ¿no? está nuevo aquí tengo 0,12 ¿ya? y el límite para los precautores era 15 ¿no? y así una serie de otros datos acá está el conteo de partículas que mide la cantidad de partículas de cierto tamaño ¿no? y son partículas dañinas ¿no? entonces yo ahí con este siempre me quedé con la duda y no le pregunté si porque muchas veces uno son 0,0,0 es que no se hace la medición ¿no? porque no alcanzó a tener la cantidad de aceite o ese día la máquina no estaba disponible y ¿qué ocurre? te advierten ¿sabes qué? te puedo hacer el ensayo pero la máquina de conteo de partículas está no está operativa ¿no? no está operativa o no está disponible como lo hablamos ayer ¿no? no tenemos la máquina disponible por ende no te puedo entregar esos valores porque aquí claramente tienen que aparecer algunos valores aquí le está diciendo mira la cantidad de partículas menores a 4 en micrómetros ¿no? por mililitro en un mililitro tengo cero partículas más pequeñas que 4 micrómetros ¿ya? y hasta 14 hasta 14 tengo partículas cero cero partículas de de menor tamaño de 14 micrómetros por mililitro ¿no? o sea tengo mis dudas esto por eso les comentaba que esta parte no debió haber sido evaluada y analizada probablemente en este ensayo ¿ya? pero todo lo demás ya me sirve para tomar decisiones ¿ya? ya sirve para decir mira hay que hacer un cambio de aceite ojo muchas veces si yo tomo el hago el cambio de aceite yo a la semana a las pocas horas de uso yo vuelvo a tomar una muestra y si el aceite me sale contaminado es que ya no es problema del aceite sino que mi sistema está con mucha contaminante y tengo que hacer una limpieza del sistema ¿ya? y hay hay fluido ¿ya? para eso hay hay fluidos que me generan estos fluxes para ir limpiando los sistemas y esbotando todo el material que está al interior de un sistema como el sistema de dirección y va limpiando todos los mecanismos internos ¿ya? se hace se hace también están los diálisis que les comenté que se le hacen a estos tipos para ir mejorando la calidad del aceite porque aquí no estamos hablando de un auto uno en un auto común ya como promedio cuatro o cinco litros de aceite aquí estamos hablando ¿ya? si mal no recuerdo uno de los grupos habló de de una cantidad como de quinientos litros si mal no recuerdo ¿ya? estamos hablando de muchos de muchos litros asociados a este a estos equipos entonces perder ese aceite tampoco es llegar y botar el aceite ¿ya? eso muchachos la próxima semana ¿ya? ¿ya? ¿ya?